Tengo un equipo aquí en el Campeonato de España, mi piloto es Xavi Artigas y estamos ayudándole ya desde hace tres años, hemos hecho crecer poco a poco, en la categoría Moto4 ganó ya varias carreras, estuvo habitualmente en el podium y bueno pues ha sido el momento de darle el salto a Premoto3. Bueno pues nos vamos a juntar casi todos los domingos, solemos hacer salidas, sobre todo para almorzar y nos gusta venir a Motorland siempre que podemos cuando haya algún evento deportivo y demás pues porque nos gustan las motos. Una maravilla, es la última tecnología que hay, hay sitio muy bien puesto para los camiones, el paddock, alternativa para los aparcamientos según las gradas a las que se visiten, pero claro, es una tecnología de 42 años después de que se hiciera el Jarama. Pues vengo, a ver, nos gustan las motos, vengo por las clásicas y por Borja Sánchez, del equipo de ASPAD y fuimos al Bacete, al circuito del Bacete y ahora aquí. Música Estamos aquí a disfrutar viendo cómo corren las motos, después de hacer una parada técnica antes de esto para Motorland. Nos gustan todos en particular, las motos en general y apoyamos a todos los que vienen a correr este deporte. Corre un piloto de mi hermano porque mi hermano es telemétrico y apoyamos al piloto Barry Baltus, que a ver si queda campeón. Bueno, yo soy la novia del ingeniero, bueno de su hermano, entonces también vengo a apoyar al equipo para ver el piloto, a ver cómo clasifica. Bien, a ver, las instalaciones me gustan, está muy bien el circuito y los eventos, hombre, toda la entrada gratuita es lo mejor, la verdad. Música Música